Música Nunca me olvidaré de los buenos momentos que pasaban. Es un lugar sagrado, el Hot Club para mí. Era como estar en Nueva York y ir al Village Vanguard. Un faro de jazz. Hot Club es uno de los primeros clubes de jazz de Latinoamérica. Había algunos futboleros, pero muy pocos. Eran todos de la cuestión de la música. Eran todos empedernidos, enamorados de la música. Y hacer un club de música de jazz. Dedicarnos solamente al jazz. Se acabó. Jazz y nada más que jazz. Decir Hot Club es decir Paco Mañosa. Nos enseñó música, armonía. Aunque tenía cosas que a veces no gustaban a todo el mundo. Se podía levantar del piano e irse directamente sin decirte nada. O si te decía algo. Es difícil el jazz, jovencito. Qué cagada que tocaste. Era una época que había. Y aquí estamos viendo parte del trailer de esta película que, como les decíamos, Hot Club de video. Pero para hablar un poquito más de esto, recibimos a su director, al señor Maximiliano Contenti. Maxi, bienvenido. Un gusto que nos acompañes. Muchas gracias. Esta película que ya tuvo su preestreno y fue ayer en la sala Cita Rosa. Y además que es preestreno porque disfrutaron con toques vivos y después gran festejo gran. Sí, después somos campeones. Sí, más ni menos. Y además hablábamos con Maximiliano que mucho tiene que ver porque el Hot Club se fundó en el 50. Que fue el año del último campeonato mundial de Uruguay y ahora viene con esta chapa. Pero contanos acerca de este proceso, de esta peli, que el 15 de junio, debemos decir, se estará estrenando en Cinemateca y en la sala B del Sodre, ¿verdad? Sí, correcto. Bueno, fue un proyecto muy lindo, fue muy emotivo el preestreno ahora, el fin de semana. Y surgió de unas inquietudes que vinieron de un lado familiar. O sea, mi padre fue parte del Hot Club, trompetista, Gastón Contenti, que fue que un poco como que me invitó, me incentivó, junto con otros miembros del Hot Club, amigos de él, a desarrollar este proyecto. Estaban haciendo como un libro y ahí empezó a desarrollarse. Y bueno, estuvo la suerte de un poco con mucho tiempo de archivo, recopilación, mucho trabajo como de lo que hiciera investigación, entrevistas y todo, de que recibiera apoyos y también un recorrido de desarrollo. Y que bueno, aquí estemos. Tuvo también, a ver, como situación interesante también fue que habían miembros que, bueno, que algunos, son 70 años, entonces hubo muchos que se fueron, algunos que fallecieron. Entonces, es un registro también de memoria muy, es un documento muy histórico importante en ese sentido. Sí, hablamos y mientras que charlamos, Maximiliano, estamos viendo imágenes y a mí se me va la vista ahí para ver y poder conocer, porque también tenemos, como bien tú decías, referencias, testimonios, contando parte de esta historia, de este Hot Club de Montevideo, el cual es una maravilla. Hemos tenido el placer de recibir a alguno de sus miembros y nos cuentan del trabajo, ¿no? Sí, sí. Qué grandioso. Sí, tocó, el Hot Club tocó como, como que fue como la escuela de, no solo músicos de jazz, sino que de todas, muchas generaciones de músicos muy destacados de Uruguay, que, bueno, que siguen hasta el día de hoy, como Fatoruzo, y que, bueno, y también estuvo Federico García Vigil, y, bueno, hay como una cuestión en la cual todos cuentan que ahí fue donde también se enamoraron de la música y también iban a aprender. Además, me quedo con eso que vos nos contabas de que el documental también tiene como una parte muy personal de poder contar la historia, también familiar, porque me imagino que hablabas de tu papá miembro del Hot Club que también, sin duda alguno, eso está entrelazado en la familia, ¿no? Sí, yo tengo como una cosa ahí, tipo perro de Pablo, que escucho jazz, tipo, y pienso en que hay una reunión familiar, que están poniendo la mesa, porque yo era chico y era como el sonido ambiente de mi casa, ponían un disco, un cassette, o estaba tocando mi viejo, entonces era como ese entorno que también tenía un velo como de misterio, porque yo era chico, entonces para mí fue un poco como cuando me propuso el documento, dije, ah, está bueno porque puedo ir a ver un poco como atrás de la cortina, a ver cómo era esto. Lo que a vos te generaba, pero lo que realmente sucedía, ¿no? Bueno, como entender también las cabezas de los músicos y las pasiones, eso es como que también, o sea, yo lo tengo por el cine y por el audiovisual, que igual viene de una parte muy inspirada en lo que es la música, muy melómana, así como muy de amor a la música y que inspira, pero no conocía tanto porque era chico. Bueno, y me imagino que también todos aquellos que a partir del próximo 15 de junio vayan al estreno van a poder conocer y develar también un poco más de este misterio que es el Hot Club, ni qué hablar, y aquellos que les gusta el jazz, a ver. Jazz y la música y la historia de la música. Y que no, exactamente, y que quieran conocer, pues una buena excusa para descubrirlo. Maxi, muchas gracias por acompañarnos y felicitaciones. Gracias. A disfrutar el 15 como se disfrutó ayer, sin duda alguna. Un placer que nos acompañe. Muchas gracias.